Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hacer este lindo moño para las pequeñas del hogar. Vamos a ver qué vamos a necesitar. Bueno, los materiales que vamos a utilizar es listón rosa, listón rosa en puntos, enciendedor, silicón, aguja e hilo y tijeras. Vamos a comenzar, vamos a cortar una tira de listón rosa que mida 35 centímetros, otra que mida 28. Y de este de puntitos vamos a recortar tres que midan 19 y medio y tres en rosa liso que midan igual 19 y medio. Vamos a comenzar, lo primero que vamos a hacer es agarrar las que midan 19 y medio, las lisas, las vamos a doblar a la mitad y las vamos a cortar. Vamos a cortar, ahora del otro lado, así, también las de puntitos que midan 19 y medio y vamos a cortar. Para que nos queden así, bueno, vamos a sellar con el encendedor, todas. Vamos a empezar a acomodar, primero vamos a poner esta en forma de X, así, espero que se alcance a verla, vamos a poner así en forma de X y esta la ponemos en medio, la tercera. Vamos a poner, vamos a poner la, los listones de puntos encima de las otras y vamos a coser aquí, vamos a albanar con nuestra aguja e hilo. Así, vamos a rematar por la parte de atrás, le hacemos tres rematos, que apriete bien. Y cortamos, y así nos tiene que quedar. Acomodamos, y bueno, reservamos. Vamos a utilizar la tira que mide 35 centímetros. Vamos a quemar, vamos a quemar la orilla, el listón, y vamos a marcar en medio. Voy a ponerle más hilo a la aguja. Ya que la tenemos marcada así en la mitad, vamos a llevar nuestras orillas a donde nos quedó el doblez, las dos, así. Y vamos a pasar la aguja por aquí. No vamos a jalar mucho. Lo mismo vamos a hacer con la tira que mide 28 centímetros. Vamos a ir. Aquí ya tenemos todas nuestras piezas, ahora vamos a pegar, vamos a pegar esta, aquí vamos a poner silicón y vamos a poner la tira más grande aquí, vamos a poner más silicón y vamos a poner la tira más pequeña y así nos debe de quedar bien. Ahora, yo siento que aquí me quedó muy largo, así que voy a cortar un poco para que no esté tan grande. Si a ustedes les gusta largo, no hay problema, se va a dejar, ya es dependiendo de cómo les guste a ustedes. Y así nos lo tiene que quedar. Bueno, ahora vamos a pegarle, yo le voy a poner lo que es pepa, vamos a pegárselo aquí. Ponemos silicón y la pegamos. Y listo chicas, así de fácil tenemos un lindo moño para nuestras niñas. Bueno, aquí me falta ponerle la nariz, pero como no encuentro mi pluma, aquí le ponemos dos puntitos para la nariz y una chapita. Y así nos tiene que quedar. Vamos a quemar. Vamos a quemar todas las orillas para que no se nos haga feo nuestro listón. Y este es el resultado final. Espero que te haya gustado y te suscribas a mi canal. Nos vemos al siguiente video.